Ahora continuamos. Es momento de continuar aprendiendo. Tips. Veamos algunos tips para aprender el idioma inglés. Un tip importante para aprender el idioma inglés es concentrarte tanto como puedas en estudiar de forma lo más metódica posible, pero también trata de ir siempre subiendo el nivel un poco. Es decir, cuando estés aprendiendo cosas de los verbos, no solo te quedes con los verbos, trata de aprender el vocabulario, trata de aprender un poco de present simple, past simple, trata de aprender otras cosas que tengan que ver con el idioma inglés y de esa manera tu nivel de inglés será no solo mejor, sino que será expandiendo de forma gradual. Otro tip es aprender bastante vocabulario. Trata de leer bastantes palabras, ver libros en inglés, revistas, programas en inglés. Es útil, si lo deseas, ver, por ejemplo, videos en YouTube en inglés. Videos de quizás cosas que te interesen, porque si ves siempre un libro en blanco y negro, probablemente te va a parecer muy aburrido y monótono. Así que no es recomendable siempre utilizar los libros de texto, los famosos textbooks. Tratar de solo utilizarlos en la medida de lo que tú sientas que es útil, pero es recomendable utilizar otras cosas. Es recomendable que utilices varias, vamos a decir, posibilidades del idioma. Es recomendable que utilices textos no solamente para aprender vocabulario, sino para repasar la gramática. Pero podrías ver videos en YouTube y también aprender lo mismo. Y además, lo bueno de los videos en YouTube es que te mantiene el interés activo. Eso es lo interesante. Podrías ver comiquitas en inglés, películas en inglés, podrías ver a lo mejor un programa, un documental en inglés. Mientras sea en inglés, está muy bien. Y de esa manera tu listening comprehension se va a hacer mejor. Es decir, tu práctica de escucha. Vas a afinar tu oído. Porque cuando vemos el inglés en la vida real, no siempre es el inglés de los libros de texto, sino el inglés que se habla, por ejemplo, en la calle. En Estados Unidos y, por ejemplo, en Nueva York, te puedo decir por experiencia que el idioma inglés que se habla es bastante diferente a lo que enseñan a nivel académico. Se habla más rápido, se habla con palabras de índole coloquial, se habla con un inglés que no es exactamente el mismo que nos enseñan. Así que es importante que nos acostumbremos al inglés hablado de otras personas, sobre todo nativos. Trata de escuchar nativos en inglés. De esa manera podrás avanzar. Otro tip es estudia con amigos. Si tienes la oportunidad, estudia con algún compañero o compañera que te pueda ayudar en la práctica de conversación. Ya que si practicas siempre solo, no es que no puedas, pero va a ser más difícil, vamos a decirte, practicar la conversación en inglés.